Namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medios mi nombre es Macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy por favor en el momento del sonido de la campana de esa frecuencia tan alta y tan poderosa tu agradece si agradece por lo bueno y por lo malo que te pasa en esta vida no importa si es malo agradece más todavía pero con más ganas y si estás pasando por una crisis por algo que perdiste por algo que la vida te está dando cachetazos en la vida o sea la vida te cachetea si te está dando golpes inesperados pues tú más agradecen porque porque hay algo que tú tienes que aprender te tienen que moldear te tienen que sacar de un caparazón para que tu espíritu expanda conciencia entonces cuanto más agradece el universo va a decir algo así bueno está este ser divino ya entendió cómo funciona la vida y vamos a hacerle las cosas más simples de eso va el agradecimiento ahora si va a campana ser divino y agradece si toma conciencia te concentras como a ti te gusta con la religión que te gusta no interesa la religión no importa las formas ni los métodos importa la intención la intención de tu alma la intención de tu corazón no importa lo demás si siempre te enseño desde mi experiencia que cuestiones todo lo que te dicen inclusive lo mío cuestiones y hagas tu propia idea de tu propia experiencia si nunca te dejes dominar o controlar por alguien que no es no ha vivido tu vida si tú trata siempre de con respeto y con amor de cuestionar y de adaptar las circunstancias a tu realidad si nunca sea sumiso o fanático religioso porque ese no es el camino ahora sí va a campana bien listo ya limpiamos el lugar de trabajo energía para mí estar divino por favor en la lectura pasada que grabé quería hablar del amor y lo menos que hablamos fue del amor si aquí es como que yo digo algo y la espiritualidad es que quiere hacer otra cosa así otra cuestión quiere hablar sobre otras cuestiones el mensaje son completamente diferentes la primera energía que te sale es la carta de despacio y la totalidad un 5 de oros qué está pasando a la transformación ser divino ya estaba preocupada ya te iba a pelear contigo ya iba a pelear ya te iba a decir que está pasando acá ser divino que vienes como que arrastrándote o en una circunstancia de vida así y aquí estaba yo tratando de ya darte un tirón de oreja un jalón de orejas de por qué venías tan arrastrándote en alguna circunstancia pero iba a buscar las causas y va a darte herramientas tampoco es que te rezongo por por rezongarte te rezongo porque te quiero mucho y te amo y quiero que salgas adelante la carta de la transformación me cayó la boca me cayó ser divino me cayó porque sea lo que sea que vienes padeciendo con ese 5 de de oro si quien esté en el 8 en habla de un arriesgarse de un tema de ahí que está como balanceando pero balanceando te arriesgando te por algo y que va muy lento si como que como la tortuga arrastrándote y en cuestiones de abajo del mazo las vidas pasadas bueno que te puedo decir y la carta del diablo y la carta de la culpa que te puedo decir aquí aquí es una circunstancia que viene pendiente no te voy a decir otra cosa viene pendiente de tus vidas pasadas que es el diablo y que es la culpa hay algo en tus vidas pasadas que tú no lograste descifrarlo de buena manera y hoy por hoy está generando esa sensación de esclavitud si una sensación de no poder hacer las cosas o una sensación de que las cosas por más que te esfuerzas no te salen si es algo de tu vida pasada que te esclaviza vamos a preguntar más adelante no tengo el tarot acá del oráculo de las vidas pasadas pero puedo hacerlo igual si ya vamos a preguntar qué es lo que te mantiene esclavizado en tus vidas pasadas si tú no crees en las vidas pasadas no hay ningún problema sencillamente lo aplicas a tu infancia a tu infancia me sale 6 de copas y me acabo de dar cuenta de algo si 6 de copas habla de que está sanando el pasado 9 de copas sanando sentimientos del pasado a ver dame una más qué es lo que está transformando qué es lo que estás transformando hasta ahora me habla de sentimientos o para la suma sacerdotisa ay me encanta estás como poniendo tu la prioridad en tu vida si estás o sea vas camino a poner prioridad en tus sueños en tus anhelos en tus sentimientos en lo que tú quieres en la vida la suma es una energía de mucha sabiduría de mucho entendimiento de qué es lo que tu alma necesita para ser feliz y de más está decir que trasladas sales o sea te transforma de estar en una actitud de esclavis de esclavitud de no poder ser quien eres a convertirte en una suma sacerdotisa que es casi que diría el arcano por excelencia en cuanto a la paz a la espiritualidad y a la transformación como persona no la suma es una energía de mucho poder si es como es como el papa paje de bastos la fuerza y dos de bastos y tengo la luna también abajo del mazo si entonces voy voy a preguntar la primera pregunta que voy a hacer es qué es lo que te tenía esclavizado o te mantiene aún esclavizado con esa carta del del diablo y con la carta de la culpa ese ocho de espadas y las vidas pasadas qué es lo que te mantiene o te mantuvo para saber si ser divino porque el saber no ocupa espacio y uno tiene que enfrentarse con esos miedos paje de espadas la comunicación es como que no qué es lo que le mantiene a mi ser divino atado la necesidad de independencia financiera la familia ser divino muy bien aquí hay algo que en la familia la familia en la familia en la familia con temas económicos y te mantiene ahí como a la espera bueno tú sabrás a ver si quieren que pregunte algo más puede ser un tema de alguien que tenga que ver con hijos con alguien muy joven o con un sobrino o con alguien así mi joven o si no es una persona joven es una persona que conociste de joven sí y hoy por hoy esta persona es como que se mantiene inmadura voy a decir la verdad se mantiene inmadura y tú estás en otra vibración tú estás en una vibración de nueve de pentáculos con unas ganas enormes de hacer cosas que te liberen sí que puedas ser tú misma tú mismo sin embargo esta persona se presenta o como muy maduro como que no creció como que no se expandió o como que todavía vive en una cuestión mental d como te digo como que no da pasos hacia adelante sí como que vamos a dar las cargas la estrella y aquí estás tú no importa si eres hombre o mujer sí porque te cuento que mi canal hay muchísimos hombres que me siguen y agradezco eso porque realmente eso es inesperado para mí yo pensé que los hombres hablando con respeto si yo pensé que la los géneros masculinos no veían tarot y me llevé la tal sorpresa porque yo sé cuántas porcentajes de personas masculinas o de mujeres están casi que les digo les cuento el hecho me o que casi que están casi que parejos así que muchas gracias a los géneros masculinos que están expandiendo sus conciencias y también están aprendiendo a ser mejores personas no que no lo fuera no me tomen a mal pero sí es raro no si ustedes me dicen es raro aquí lo que te quería decir es que hay como una carga un sueño que dejaste atrás tuviste que dejar atrás o el amor si sencillamente como que dejaste atrás esa estrella ese camino ese sueño ese anhelo porque muchos tenían como una gran carga si vuelve a salir la luna si la luna habla de aquello oculto de todo aquello que no logras ver aquello que por el momento y nuevamente el 6 de copas no te creo hoy miren aquí 6 de copas habla del recuerdo y de la nostalgia de la infancia habla de también habla de traumas de la infancia también habla de cuestiones que nos enseñaron y está arraigado a nuestro subconsciente y desde esa manera uno no se da cuenta que actúa con patrones repetitivos es como que tú actúas con patrones repetitivos y no te das cuenta por la luna así para algunos tiene que ver con temas mentales por ejemplo miedos fobias ansiedades estrés y ese tipo de cuestiones entonces de cualquier manera como te comenté al principio tú estás transformando esto tú estás soltando todo eso está sanando todo eso pero es muy fuerte la cuestión del pasado yo sé que a ustedes no les gusta que le hable del pasado porque leo a veces sus comentarios pero lamentablemente me salió 2 6 de copas los 6 de copas siempre hablan del pasado siempre hablan de la nostalgia del pasado y en este caso la transformación que vienes haciendo desde desde la infancia sanando esos traumas nuevamente sale un un mensajero puede ser un mensajero un paje de pentáculos puede ser un mensaje que te llega a ti de una persona joven clarificame esta persona joven clarificame quién es quién es esta persona joven puede ser un hijo un sobrino una persona joven me sale la torre pero se me cayó clarificame esta persona joven o por dios una persona joven que ha tenido un o ha tenido como el fin de un gran sufrimiento está sufriendo algo por amor está sufriendo algo por amor wow madre mía esta persona joven esta persona joven es una persona que ha tenido o tiene un gran dolor es un 10 de espadas seres divinos quiero que observen que es una tormenta está tirada en el piso está ya derrumbada es una persona que no puede avanzar que está como como enfrascada así como arraigada en un amor en un amor un sentimiento que no logra soltar no puede soltar mentalmente es como que le taladra la mente si eres tú ser divino vamos a preguntar respuestas soluciones para este tema si soluciones para ese tema que no logras soltar soluciones por favor soluciones para el 10 de cop de espadas el triunfo el triunfo el 6 de bastos vas a tener victoria sobre eso ser divino clarificación por favor soluciones quiero soluciones para el 10 de espadas equipos ven como cambia la energía completamente cuando pido soluciones miren esto miren esto yo pedí soluciones la solución está en que tú si eres tú si suelte es ese pasado por el momento si y camines con éxito hacia adelante esta persona camina hacia adelante y se encuentra con otras personas que hacen equipo contigo son básicamente nuevos equipos nueva nueva vida nueva organización nuevos trabajos nuevas estudios o nuevos amores por el momento es lo que está marcando rey de caballero de bastos tomar decisiones soluciones por favor clarificación de soluciones para futuro tanto en el amor como en los trabajos soluciones tráeme soluciones para salir de este 10 de espadas y rey de bastos o sea literalmente los bastos seres divinos habla de movimientos de impulsos de motivaciones de cuestiones esta carta es muy interesante porque miran los las águilas que tienes cortar y el sol y el cansancio si es como que se terminó la etapa del cansancio tienes que o clarificar en la victoria o sea declararte victorioso victoriosa con ese sol maravilloso te declaras victoriosa porque tienes el triunfo que llega a tu mano o el reconocimiento o es alguien que que te va a decir te va a admirar es una persona que te admira tanto tiene pasión contigo una pasión impresionante acá veo mucha pasión hablando del amor romántico una persona que te admira que te admira pero te admira un poco de lejos y déjame decirte eso o no te lo cuenta o no te lo dice impresionante no es como mucho es como mucho mucho vamos a preguntar en el lado romántico porque estas dos personas para algunas personas no será para todos pero para algunas personas acá hay un gran un gran bifurcación un gran una gran incógnita con dos personas no es para todos pero aquí hay un o dos trabajos o dos personas o dos viajes o dos movimientos en algo si de cualquier manera deja porque tú estás cansado cansada de algo cansada 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 de esperar o de todo de que la justicia se te haga realidad es como que le quieres poner fin a los conflictos y tomar decisiones por ti misma me gusta me gusta quiero saber por qué me aparecen estas dos personas me acaban de decir que son personajes y no energías no son vocaciones sino que son personajes clarifícame esas dos energías por favor esas dos personas quienes son ocho de pentáculos no entiendo cuando no entiendo no entiendo me van a tener que seguir sacando energía hasta que entienda la justicia básicamente son dos personas seis de pentáculos y la carta del mundo hay una persona que hay una persona que te llega por justicia divina si tú eres soltero soltera viene una persona a colaborar contigo y una persona que viene a colaborar contigo para esta elevación este cambio este cambio del yo para el nuevo nueva vida es una persona que viene a colaborar contigo por justicia divina por recompensa si libra presente viene a ayudarte por justicia y la otra persona vamos a preguntar sobre la otra persona hay una que te viene a aportar mucho a trabajar codo a codo contigo para llegar a esa victoria puede ser un amor romántico o puede ser tu propia pareja o puede ser alguien laboral si de tu jefe o algo así el otro siete de copas y el loco el otro este personaje este rey de pentáculo de bastos es una persona mucho más hiperactiva mucho más audaz más carismática es una persona que lo reconoce rápidamente porque es poco apegado a las cosas si es poco apegado a las cosas no tiene problemas de de salir con una persona o salir con otra tiene opciones tiene las capacidades de tener muchas pasiones al mismo tiempo así es como bastante vamos a decir mujeriego o mujeriego o mujeriega porque no tiene género si es una persona que le gusta hacer esperar y le gusta que bueno es una persona que le gusta el engaño no no lo puedo mentir si le gusta el engaño disfruta con el engaño no sé qué tiene que ver ser divino pero es una persona que disfruta con ser como es si no tiene ninguna intención de cambiar le gusta las opciones le gusta tener es muy súper ambiciosa súper ambiciosa le gusta la comodidad le gustan las cuestiones es autoritaria autoritaria pero desde el carisma como como es como un ángel es como un ángel demonios y es una persona así entonces tú vas a saber distinguir estas dos personas una viene con esa cuestión con esas características y la otra viene con la justicia que es totalmente lo opuesto viene con ánimo de aportarte sabiduría y aportarte conocimientos para algunos hay dos personas en esta lectura voy a preguntar qué va a pasar con estas dos personas la luna no saben ni qué hacer ser divino hay un recomienzo muchos de ustedes van a dejar el pasado atrás si se van se sueltan se dan la espalda y comienzan un camino completamente restaurado y reformado con otras energías completamente bonitas y que te encaminan hacia esto si te encaminan hacia el sol te encaminan hacia la suma sacerdotisa y hacia la victoria vas a elegir bien sardivino vas a elegir bien si se trata de un trabajo vas a elegir por la carta de la transformación si por la carta de la muerte por eso te digo que muchos de ustedes van a dar la espalda a algo que nunca pensaron dar porque es en pasado muy arraigado en ustedes nunca pensaron tomar esa esa decisiones porque es algo como te digo te salió dos veces la carta del 6 de copas y te salió mucho tema de del pasado si voy a hacer una síntesis la síntesis para si tú eres nuevo en el canal yo cada tanto modificó mucho mis lecturas y entonces para que tú no te aburra yo tampoco modificó mucho los oráculos que utilizo y también clara del oriente que la clara del oriente es mi entidad de luz con la que trabajo en la unbanda que siempre ha estado a mi lado desde niña pero que hemos peleado bastante hasta que entendí que era mi guía porque pensaba que era un demonio la síntesis paje de paje de espadas una comunicación que te llega del pasado ser divino que no te puedo mentir hay alguien que te comunica del pasado alguien pequeño que te va a hacer tomar movimientos nuevamente del pasado tú vas a trabajar en eso la culpa la vas a soltar vas a entender que los conflictos ya no te interesan vas a tomar movimientos más más impulsivos y vas a dejar de estar tanto en la desgracia por decir así y vas a ser más impulsivo de aquí en hacia adelante la justicia el sol la justicia el sol y el nueve de pentáculos si me habla de un estado mental un estado mental un estado mental muy superior en que te vas a decidir vas a tomar una decisión de soltar todas aquellas cargas del pasado vuelve a repetir vas a soltar las cargas del pasado vas a comenzar una vida nueva la carta del loco es un comenzar sin mochila sin conflicto si y vas a tener muchas más opciones de lo que tú te imaginas en cualquier área de tu vida vas a vas a elegir dejas todo aquello para atrás siempre las cartas de lo del pasado queda de este lado y te vas nuevamente a transformar gracias 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 te felicito ser divino porque vas a transformar tu energía vas a ir por caminos nuevos vas a trabajar en lo que tú quieres vas a soltar todo aquello que te condiciona vas a gritarle al mundo sin problemas aquello que ocultaba ser divino vas a decirlo lo vas a alargar de una si nuevos comienzos en el amor que te va a gustar mucho a interesante los dolores se cortan y se arma una nueva familia sin comentarios cada uno lo aplica su realidad porque esto es así muy bien ser divino aquí te dejo por el día de hoy así que nada más te gracias gracias